Mi morenita se fue para el norte y a donde vaya yo la he de buscar Ya intenté con más de mil modos para olvidarme de ti Pero llegué a la conclusión que siempre voy a perder contra el corazón Pues si en todo coincidimos, tan solo en esta vida no No nos tocaba ser felices, me tocó verte partir con otro amor Y siendo tan solo una niña, me hiciste perder la salida Y aquí me tienes, mirando estrellas, comparándote con ellas Pero ni una brilla igual Y siendo sinceros, aún no te supero Y a diario le pido al cielo, que nos vuelva a reencontrar Quizás, pues hasta la otra vida O tal vez, tampoco a mí me olvidas Y te sigo buscando hasta en las estrellas Chiquitita Y es el Jefe Supremo Y siendo tan solo una niña Me hiciste perder la salida Y aquí me tienes, mirando estrellas, comparándote con ellas Pero ni una brilla igual Y siendo sinceros, aún no te supero Y a diario le pido al cielo, que nos vuelva a reencontrar Quizás, pues hasta la otra vida O tal vez, tampoco a mí me olvida Por esos ojos y esa boquita Hasta la vida le podría dar Rosando cerros, también montañas Pero esos besos no me has de negar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!